¡Vamos a bailar, hombre! ¡Vamos a bailar, hombre! ¡Sobres! ¡Aquí que se lleva a toda la gente! ¡Aquí no se acompaña! ¡Vamos a bailar! ¡Sobre la copa de celda! ¡Con mejor! ¡Trib! ¡Chévere, que chévere, que chévere! ¡Bien! 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 ¡Bien sabrositos, vamos a bailar! ¡Bien! ¡Bien sabrositos, vamos a bailar! Es de niños sin honor Y para los adultos ¡Vamos a ir a la fe! ¡Viene, viene, viene! ¡Conejo! ¡Conejo! ¡Viene! y 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